Troncos acuáticos donde se enfrentan durante 6 minutos, Vane versus la Bebuki. Arranque esta última competencia del día cuando decimos 3, 2, 1, 4, 3, 7. Empieza a correr ese tiempo bien, lo decía Dani. 6 minutos de tiempo van a tener las chicas para tratar de encarar con todo esta competencia. Que suele ser la más complicada, la más dura, porque acá las chicas tienen que enfrentar todas las demandas físicas posibles. La competencia acuática que siempre es sumamente demandante, con más razón cuando ellas vienen ya de dos competencias donde estuvieron solas. Donde ya gastaron prácticamente toda la energía que tenían para este día de competencia. Y me imagino que lo fue así porque ninguna de ellas quiere ir a la banca. Hoy es día de banca y como bien saben ustedes, una recuperará el color y formará parte del búnker y la otra pasará a la banca. Cada una está buscando una estrategia, una manera, una técnica para poder escalar bien, para poder montarse bien en ese peldaño sol. Está teniendo un poquitito de ventaja ya. Ahora mismo va a dar esa primera campanada y por detrás jamás ahí está Vane. Vamos a ver en qué momento Vane va a poder recuperar un poquitito de ventaja y vamos a ver también si es que este ritmo Sol lo puede mantener porque está con todo. Está con todo, está buscando controlar también la respiración que es un factor sumamente importante en esta competencia. Troncos acuáticos donde estamos viendo a una Sol que nuevamente empieza a tomar la ventaja. Pero una Vane también que le sigue el paso a paso. A Ailén también que está apoyando en este caso a Sol porque obvio ella es de la Furia Roja y quiere seguir siendo parte de la Furia Roja. Cuatro minutos, treinta segundos. Al mismo tiempo que vemos competir a ellas van llegando millones de mensajes en arroba calle 7PY. Muñez, ¿qué está pasando en el vivo? Muy bien, en este caso Talía apoyando a Sol. A mi criterio, Vane a Sol dice. Vane no tiene una resistencia. Ojalá que Sol aguante. Esperanza, son seis minutos, es verdad. Vane no jodió. No puede ser que Sol le gane, dice Cala. Dios mío, Vane, ponele ánimo, dice María Costa. También, qué onda, Pio Vane. Se repite la tendencia, se repite el reclamo tal vez de los seguidores. León, enviame un abrazo virtual. Estoy bajoneada. Un abrazo y un saludo televisivo virtual para vos, Susana. Entonces, espero que esté mucho mejor. Sol tiene una táctica, dice María Guadalupe. Y hablando de esa táctica, me contaba recién la táctica. Diga, ¿cuál era lo que diferenciaba a Sol en tronco acuático, Aile? El hecho de que Sol tenga sus piernas largas le ayuda bastante. Las piernas largas y, al parecer, una mayor facilidad para saltar tronco tras tronco. Sigan escribiendo, porque hoy la banca es solo para una. Sí, hicimos hace un rato, Dani, la flexibilidad de acá juega un papel demasiado importante justamente. Más allá de las piernas largas, es la flexibilidad de poder justamente levantar, tener ese arco de abertura. ¿Cómo para poder levantar las piernas y de ahí tomar eso como un soporte, como un apoyo e impulsarte? Claro, porque como verán, esta competencia, el tronco está como, de cierta forma, separado del agua. Y es por eso que las gladiadoras tienen que dar un impulso para poder pasar por encima y avanzar en cada una de sus pasadas. Ambas vienen muy bien. Hasta el momento tienen la misma cantidad de campanadas. Dos para Sol, dos para Vane. Pero Sol, en este caso, sigue cuidando su delantera y, en este mismo momento, concreta su tercera campanada. Tercera campanada para Sol y 237 segundos nada más están quedando en esta competencia. Tres y dos es como va quedando ahora mismo el marcador. Son las 18 con el 50 y, obviamente, que a través de las redes sociales nosotros vamos a seguir leyéndoles. Mientras tanto, vamos a seguir en nuestro relato porque cada vez van teniendo menos tiempo. Recordemos que hasta el momento Sol tiene 300 puntos. Hasta el momento ella logró llevarse por delante la primera y la segunda competencia. La veo medio complicada a Vane. Vane ya está sintiendo todo el cansancio de estas tres competencias. Están cumpliendo arduamente desde que arrancó esta jornada de Calle 7. Ya saben que probablemente sea la última oportunidad para ambas de recuperar color y de no ir a la banca. También es importante recordar a la fanaticada que estamos viviendo probablemente lo que sería el último día de banca de gladiadoras porque ya estamos en la recta final. Se acercan las últimas semanas y empiezan las individuales. Ya todos los gladiadores que de por ahí están con color empiezan a armar sus estrategias. Cada uno buscando su lugar en esa final. Exactamente, ya vamos a estar entrando a la semana individual. Ya vamos a estar entrando a la fase en la cual las estrategias individuales son más que válidas. Y obviamente las van a tener que empezar a reforzar para asegurarse de ir pasando cada etapa. Nuevamente nos metemos de lleno en arroba Calle 7 Pediglia porque me imagino que siguen llegando muchísimos comentarios. Muy bien, vamos Sol, espectacular, excelente, con puntaje, perfecto Sol, dice Valeria Díaz. Hasta parece que van y ni quiere competir, dice Sofi. Es una pena, dice Medina también. Último minuto y mensaje más rápido que nunca. Vamos Sol, vos podés, Sol, la mejor. ¿Por qué van y así? Qué bárbaro, dice Emelina también. Saludame luego, dice Nara. Un saludo para Nara. ¿Cuánto va? Pregunta ni y Elena. Hay una campanada de diferencia. Cuatro Sol, tres para Vane. El tiempo se va acabando. Quedan 40 segundos. Y el lugar para las individuales es solo para una. Solamente una de ellas dos va a poder recuperar el color. La otra va a tener el top de banca. Ahora me estoy fijando que Sol le está dando con toda la velocidad. Ya nos vamos acercando al momento de hacer justamente nuestro control regresivo. Y Sol está metiendo aquella máxima velocidad. 20 segundos. Campanada para Vane sería la cuarta. Campanada para Sol sería la quinta. Una campanada de ventaja para Sol. ¡Noventa! Esto termina cuando decimos 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 6. 2. ¡Dios! 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 Esos 300 puntos que vayan a esta competencia se van al marcador de Sol. ¡Puntaje perfecto! Y acceso directo a la etapa de individuales de esta tercera temporada de Calle 7. La Bebuki, el sol brilla más que nunca, recibiendo todo el cariño, todo el apoyo de sus compañeros. Agradeciendo también esta victoria que le permite asegurar su estadía en el Bunker Rojo. Este top de la furia nuevamente va para Sol. Y bueno, la otra historia, la otra cara de la moneda, como siempre decimos, es la ida de Vane. Que regresó hoy, pero esta vez le toca el lugar de la banca. Sol, por favor, venía hasta donde estamos nosotros. Inhala lo máximo que puedas para poder charlar con nosotros. Lo lograste, pudiste. Y ese color nuevamente es tuyo. Este día fue tuyo con un puntaje perfecto. Así que hay mucho que agradecer. Hay mucho para dedicar. Seguramente esta victoria tiene nombre, apellido, pero más que nada tiene juntamente el rostro de tu padre. No sé por qué dijiste, espera, que te ayudo acá. ¿Vale que se voló un tiki? Sí. Ayudamos los tíos. Los tíos le vamos a ayudar a nosotros. Bueno. Mientras sobrimos. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí podemos hablar contigo. Es el momento de agradecer y dedicar esta victoria. Y bueno, como siempre, esta dedicatoria va para mi papá. Que hoy él me dio otra vez su bendición y siempre recuperó mi color. Así que este es para vos, papá, y para mis ebookis. Y para las personas que no apostaron ninguna moneda por mí. Y para las fanaticadas que votó para que yo me vaya a nominar. Y acá está. Recuperé el color. Y ahora voy a las individuales. Y yo no me voy a rendir. Yo sí compito para tener color. Tuve seis nominaciones. Y a cuatro chicas mandé a banca y una eliminada. Nadie, nadie de estas chicas. ¿Qué momento? Todo lo que yo pude. Así que yo sí me salvo compitiendo. Tremendo testimonio de la debut que estamos viendo. Vane, pero bueno, te damos el top de banca. Y de alguna u otra manera, Vane, vas a estar con nosotros hasta el final. Así es, cada vez no se me dio. Y estuve descansando. Un poco no voy a negar. Pero de igual manera, como me dijiste, Dani, hace rato, vengo acá a divertirme también. Así que estoy muy feliz. Capaz no se me dio nuevamente. Pero bueno, así es. Y a seguir. Acá estoy con mi compañera y voy a estar apoyándola hasta el final también. Algo meritorio tuyo, Vane, nuevamente dijiste que sí. Nuevamente desafiaste la posibilidad de competir en Calle 7. Y esa es la actitud finalmente que todos tenemos que tener. No solamente acá en competencia, sino en la vida. Volver a levantarse y volver a pelear por ese sueño y ese objetivo. Vane, vos estás en banca. Ahora mismo vas a acompañar a Torito, a Juan Pablo, que está en la banca. Vas a estar con él.